Una cámara de vigilancia en León, Guanajuato, Colonia Granada, captó el momento en que un hombre asesina a una mujer a plena luz del día, suceso que detonó la indignación en redes sociales y detonó una búsqueda masiva del feminicida. La víctima fue identificada como Milagros Montserrat, quien iba en su camino al trabajo cuando un sujeto armado con una navaja la siguió y le dio alcance. El agresor forcejeó con su víctima y sin mediar palabra, la puñaló en cuatro ocasiones. El video inédito muestra a la mujer desangrándose en la calle mientras el responsable se daba a la fuga. Milagros perdió la vida al poco tiempo. Este 10 de agosto era el día de su cumpleaños. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León indicó que el incidente no fue un delito patrimonial, sino un ataque directo, al parecer por rencillas personales.